A más de tres meses de los comicios electorales, los programas de ayuda social del gobierno estatal de Aguascalientes no se van a restringir. Por el momento no tenemos considerado de tener ni un solo programa, probablemente el mecanismo a través del cual se sigan ejecutando tendrá que tener alguna pequeña variante, de acuerdo a los lineamientos que nos marque el propio instituto. Pero la intención es que todos los programas que así se ha permitido continúen trabajando de la misma manera con estas situaciones específicas que nos marque el instituto. Sería el Instituto Nacional Electoral el encargado de anunciar la fecha para blindar la entrega de apoyos a familias en cada entidad. Sin embargo, los programas de piso firme, 65 y más, cuarto adicional, entrega de apoyo de material para construcción y despensas, no se detendrán. Los programas tendrán que continuar, no podemos detener los programas de asistencia social, tenemos que seguir nosotros trabajando. Sin embargo, lo haremos totalmente apegados a los lineamientos que nos marque el propio instituto. Y bueno, pues iremos de la mano con ellos para que esto sea totalmente transparente y no se vulnere en ningún momento todo el proceso electoral. Principalmente las ayudas se orientan a zonas donde existen los pocos rojos de pobreza extrema. Continuarán llegando con el reparto de despensas en zonas de mayor necesidad. Esto se hará sin fines proselitistas. Y eso porque ningún candidato deberá hacer la entrega de estos apoyos bajo el emblema de cualquier administración gubernamental. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Jesús Peralta Medina.